Hasta las seis de la mañana Agua, es lo que quiere la niña Agua, es lo que quiere la bebé Agua, como le gusta la fiesta Agua, haya con Cristian y Jerry Agua, ella se siente happy Agua, ella se siente Agua, hasta las seis de la mañana Agua, ella lo que quiere es que el bebé Oye, qué tendencia Pero qué tendencia Oye, estoy acá arriba Y no veo competencia No veo competencia Agua 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 Agua, tú sabes quiénes son Agua, lo es siempre Agua 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 ¡Vamos!